Bueno, muy buenos días. La verdad que está agradable con respecto a Buenos Aires. Les puedo mandar un envío de último minuto de viento fresco. La actual temperatura, 20 grados, cielo nublado, garúa finita. Va a permanecer así todo el día de hoy y también mañana. El sol a pleno va a salir recién el domingo. Al menos eso es lo que me dicen mis delfines, amigos, que se ponen de un color que me dice que va a estar variable. Hasta recién estuvo lloviendo. El viento, bueno, lo ves con la camperita, no está tan agradable como para ir a la playa hoy.